Hoy, en Objetivo Sur, radiografiamos el problema que afecta a nuestra comunidad. La cultura del esfuerzo, de la formación, se pierde y se tiende a la fase. Y lo hacemos desde el aire. ¿Tenéis ahí una goma de narcos que usan los narcotráficos? Desde el mar. Todos y cada uno de ellos caerán en manos de la justicia. Y desde la tierra. Él nos quita ojo de cualquier reacción que puedan tener ellos. Todos estamos alertas. Y respondemos a la pregunta, ¿se puede acabar con el narcotráfico? A mis funcionarios se lo dijeron, cualquier día vamos a pasar por encima. Policía Nacional y traficantes conviven en Los Junquillos, La Tunara y San Bernardo. Las tres barriadas de la línea de la concepción más castigadas por la droga. Yo me llamo Juan Antonio Álvarez Álvarez, jubilado. Fui trabajador de banca. Vine aquí con nueve años. Voy a cumplir 71 dentro de un mes. Y soy ahora mismo presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Ciudad. ¿Qué hay? Hola. Estamos en el barrio de San Bernardo, de la línea de la concepción. En la zona de las 650 viviendas. La zona, digamos, más deprimida de la barriada. En principio el barrio era de pescadores y después son los hijos de ellos y trabajadores. Trabajadores no cualificados en su gran mayoría. Este barrio es un barrio que está, como toda la línea y como tantos sitios, está afectado también por el problema del tabaco. Somos fronterizos con Gibraltar y por el problema del hashí. Aquí lo que se trafica y lo que se mueve aquí es el tabaco y el hashí. Y no lo se puede negar porque es una evidencia. Lo mismo que nos duele, las barbaridades que se dice. Como que, por ejemplo, en este pueblo el 60% vive de la droga. Como que aquí no se utilizan las tarjetas porque como aquí los billetes los tenemos así, pues no se utiliza todo eso. Hay mucha leyenda urbana, ¿no? Claro, mucha leyenda negra que estigmatiza a este pueblo. Juan Antonio, cuando los vecinos de esta zona, de esta barriada de San Bernardo, ven que llega eso, unas llamadas narcolanchas, ¿cómo actúa? Es una cosa que nadie quiere, pero es una cosa que mucha gente dice, bueno, ¿y qué van a hacer si hay más de un 40% de paro? No es la excusa que legitimaría todo, pero que está ahí también. Si aquí se ofreciera a la gente un futuro de trabajo, un futuro de formación, o en un futuro, pues muchísima gente se apartaría de eso. Hola. ¿Qué piensa usted de la mala fama que tiene a veces San Bernardo? Nada, porque es que hay muy buena gente, la fama es la que te da. ¿Usted a qué se dedica, señora? A trabajar, a más de clase. Bueno, que eso es un trabajo, muy digno además. Y duro. ¿Y en su familia qué se suelen dedicar? ¿Cómo se ha ganado la vida? Trabajando también. ¿En lo que pueden? En lo que pueden. ¿Cuál es el problema de este barrio entonces? Falta trabajo, que dé al padre de familia trabajo, no que tiene que darle. Si en la línea el paro está por el 35% o más, en esta zona de las 650 viviendas, el paro supera el 40%. Lamentablemente hay muchos jóvenes que se van, pero no porque se quieran ir, porque aquí no encuentran salida. No podemos tener el futuro dependiendo solamente de Gibraltar y de la economía sumergida. Necesita que se le dote de medidas de creación de empleo, de incentivación para la pequeña y mediana empresa. ¿Usted cómo se llama? Lázaro Cruz. ¿El dueño de este supermercado? Yo dato desde el año 62 aquí en San Bernardes. ¿Y usted ha tenido problemas alguna vez de delincuentes? Nunca en mi vida, jamás. Con la mano en el corazón, que no es porque esté la cámara delante. Yo soy un defensor de mi barrio. Que todo el mundo no somos iguales, bueno Antonio. Y todo el mundo, yo sé que el contrabando y las cosas, la ley es la ley. Y dinero fácil es porque no hay otra cosa. Y yo creo que a estas personas se les formalizan y se les dan un trabajo, esto en 24 horas ya es que no hay contrabando. ¿Cuántos años llevo usted viviendo aquí? 61 años. ¿Qué ha cambiado a lo largo de los años? Hombre, empezó con la crisis, que no había trabajo, ir a escritura. Por un lado uno comprende que se tiene que buscar la vida, porque tienen que comer, tienen que vivir, tienen hijos. Pero una cosa es eso y otra cosa es querer más y más y más y más. Cuando ya los chavales ven que hay un dinero fácil, no paran. Ese es uno de los males grandes que provoca los tráficos ilícitos. Que la cultura del esfuerzo, de la formación, de la preparación, de la constancia, del trabajo, pues se pierde y se tiende a lo fácil. Mariano Lichete tiene hijos. Yo tengo un hijo. Tuvo problemas con la droga. Hace 20 años que salió cuando era un ignorante, porque hay que ser ignorante para hacer eso. Ella siempre estuvo ahí apoyándolo, él y ella consiguió, ella consiguió sacarlo. No podemos casi hablar porque hay un helicóptero, esto es normal, ¿no? Sí, eso es normal. Esto es una situación habitual, ¿no? Sí, eso sí. ¿Cómo diría usted qué es este barrio? ¿Por qué tiene tan mala fama esta zona de la línea de la Concepción? Mala fama, mala fama ahora. Este barrio nunca se hace. Esto ha cambiado mucho, ¿no? Yo le digo la verdad. Hay muy poca vergüenza aquí, muchas peleas. Tú podías dejar las puertas abiertas ahí, era la gloria. Ahora dejá tú la puerta abierta. ¿Pero eso es porque hay más robo o más...? Más robo, más robo, más robo. Entonces la gente joven, ¿qué hace para trabajar? ¿De qué van a trabajar? De la droga, ¿no, señora? ¿De qué van a trabajar la juventud? ¿De qué? ¿Y usted conoce a gente que se dedique a esto de narcotráfico? Yo conozco a un grupo superior. Pero no puede hablar, claro. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. No hable. Tiene ya decir lo que hay aquí en la barriada. Usa mierda. La gente ve una cámara y se siente ofendida y dolida. ¿Pero no te bloque? No, no. No, no te la paso. Nada, no hay problema, no hay problema. Bajamos la cámara, Javi. 14 kilómetros separan Marruecos de España. Así se ve desde el aire el viaje que las narcolanchas realizan por aguas del Estrecho de Gibraltar, el principal punto de entrada de la droga en nuestra comunidad. ¿Listos por allá atrás? Sí. Vale, pues nos vamos, ¿vale? Vamos a ir directamente a lo que es la playa La Tunara. Es un punto de alijamiento, de entrada de droga bastante fuerte en esta zona. De hecho, es el más famoso por eso, porque por aquí han entrado muchas gomas con droga. Si queréis, vamos a hacer el trayecto que hace más o menos una goma en lo que es la entrada La Tunara. Pues vamos bajando. Y este es el recorrido que hacen. Vienen por aquí, vienen a alta velocidad. Van más lentos que nosotros. Ellos se van a 45 nudos. O como veis, vamos a unos 80. Vienen tal cual, perpendiculares a la playa. Directos, una entrada de una goma en esta zona. En menos de 5 minutos se te han metido desde el punto en el que estamos ahora mismo en la playa. Como veis, esta es la entrada que hacen. Entran hasta la arena. Y en la arena, que es aquí en esta parte, pues están un montón de gente esperando para desembarcar toda la mercancía. Luego ya la distribuyen en vehículos y las llevan a las guarderías. Y las hay por muchos sitios, pero fundamentalmente cercanas. Claro, cuanto más cercanas tengan, más posibilidades tienen de llegar sin ser interceptadas por la policía. ¿Cuántos kilos de droga pueden traer por lancha? Mil kilos perfectamente. Dos mil, tres mil kilos pueden traer perfectamente. Depende cómo quieran arriesgar. Evidentemente, más peso, más le cuesta a la lancha tirar de ellos, menor velocidad puede coger. Tampoco suelen meter mucho por eso. Si se interceptan, no es lo mismo que interceptan dos mil kilos. Y que les cojamos dos mil kilos a que les cojamos cuatro mil. Todas estas callas son de alijamiento. Entran por la bahía. Aquí tenemos a la izquierda toda la bahía. Aquella de aquellas algeciras. Esto que estamos dejando a la espalda es la línea. Y en todo cualquier punto de estos se produce entrada de droga. Nos va a llevar a un punto que ya está, digamos, eliminado como punto de entrada de droga, pero que antes se utilizaba mucho, que es el río Palmone. Por este río entraban con las gomas, es navegable, y no sé si veis, ahora lo veréis, una especie de pilonas de color amarillo. Esas pilonas antes no estaban. Se han puesto para evitar la entrada precisamente de gomas. Porque entraban por aquí y si continuamos un poquito río arriba, veréis que muchas de las casas que dan al río tienen su pequeño muelle. Ese muelle era utilizado por los narcotraficantes, adquirían estas casas, pues no tenían más que llegar y, bueno, meterlo directamente en la casa. Metían la droga directamente en la casa. Esto es lo que se hizo durante los últimos años. Hace un año, año y pico aproximadamente, ya se bloqueó la entrada del río, porque estaban las principales entradas de droga. Mira, ahí tiene el tipo de goma en una de las casas. Sí, ¿no? Es una goma, mirad. Es una goma, tiene los tres motores montados. Mira, precisamente tenéis ahí una goma de las que usan los narcotraficantes. Esa que estaba a medias con un todo azul. Esa es una goma que se utilizaba en el narcotrafico que hoy es ilegal. Esas gomas hoy ilegales. Pues eso se puede marcar. Sí, hay que marcarlo. Y luego como andas, ¿no? ¿Esta casa es cierto? Sí. Jaime, que acabamos de visualizar una casa que apunta que se podría dedicar al narcotráfico. Puede ser. Estos son simplemente indicios de que puede haber por detrás un tráfico de drogas. Evidentemente no hay droga y no hay nada más de momento. Se realiza una investigación y se ve cuál es el motivo de por qué está esa goma ahí, por qué existe esa goma, etc. Vamos a hacer un primer despliegue. Nos interesa identificar gente, hacer reclamas judiciales, hasta el estupefaciente y, ¿de acuerdo? ¿Este sitio por qué? Porque es una zona de salida de una barrera un poco deprimida, porque es una confluencia de caminos. Zonas que van de viaje a Málaga, de viaje a Tarifa. Ante una posible guarda de mercancía, de sustancia estupefaciente y demás, tiene cerca el acceso a la autovía. Una característica que tienen siempre es, siempre llevan varios teléfonos en lo alto, por si tienen que intervenir o trabajar, o los llaman de la organización. A veces, mira, como ahora, llevan un poco de material. Esto es una especie de tabaco que tienen ellos de NIFA. ¿Eso es un habitáculo, digamos? Claro, se puede ocupar para ocultar cosas. Yo en este caso, en un principio, llevamos un móvil oculto. Y eso no se puede requisar por ahora, ¿no? Si no, no, en principio, pues, podremos hacer alguna gestión de si está sustraído y para algún grupo de policía judicial haremos una nota de que este hombre iba con un móvil oculto. Al llevarlo oculto, nos causa suspicacias. Puede ser por motivo de tráfico de drogas, cualquier motivo, o porque se ha sustraído. En tal caso, vamos a hacer comprobaciones. Si es robado, lo comprobamos. ¿Qué es para los otros? Informamos a los grupos de investigación. Informamos a los grupos de información. Entra en punto de verificación. ¿Por qué se le ha parado a esta persona? Cuando se ha encontrado con la presencia policial, su mirada ha sido esquiva. Que has conocido nuestro también, conocemos que es algo que se puede dedicar. Si no te quiero mirar es porque no voy tranquilo. Simplemente nos levanta sospecha y lo paramos por eso. Hoy, como puedes comprobar, siguen llevando bastante dinero encima. Mucho dinero, ¿no? Bastante. En efectivo. Una persona normal no llevaría lo que esta persona lleva. ¿Y él qué dice? Vengo de vender un coche o vengo de comprarme una casa. Eso es un equipo de transmisiones. Normalmente lo utilizan para comunicarse entre ellos. Cuando van llegando las lanchas, hay bastantes puntos puestos y ellos van hablando. ¿Y esto es un indicio, desde luego, claro? Esto es un indicio total que esta persona puede dedicarse al arquecrafito. Solo propietario, ¿no? Aquí lleva los utensilios de pesca porque yo estoy acercando y a lo que están haciendo debe estar trabajando de comer. ¿Ves? El carrete, el hilo de pesca está nuevo. No tiene, ¿sabes? No tiene nada, no tiene una muestra, no tiene señas. Se ve que esto lo echan al bolso y dicen, mira que vengo del barco de pesca. Pero en realidad lo que está en este caso es información, ¿no? Claro. Le podría intervenir, pero harían falta mucho más indicios. Hemos identificado, pues nada, a los dos le consta detención entre ellos por salud pública, tanto por Policía Nacional como por Guardia Civil y Robo Sin Fuerte. ¿Salud pública quiere decir algo relacionado con el tráfico de drogas? Tráfico de drogas y organización primera y blanqueo de capital. De eso ha estado, nos comenta el conductor de que ha estado en prisión por este hecho. Porque pasa que ahora mismo no tiene nada pendiente y a nivel de seguridad ciudadana no vemos nada sospechoso. ¿Nualmente paran a coches de alta gama o de todo? No, de todo, de todo. De hecho, la última prevención que ha podido ver de cocaína aquí en Algeciras, el propietario del vehículo era muy viejo. No podemos sospechar ni alta gama ni en cualquier vehículo se podría transportar. Estamos circulando hacia otro lugar para montar un dispositivo, pero han parado a un coche de alta gama. Vamos a parar un momentito y nos cercioramos de lo que está pasando. ¿Qué ha pasado, gente? Lo han visto con el camino, ¿no? Sí, sí, ellos vienen saliendo de esta zona. Ellos han conocido tráfico tanto de allí de la zona, como en el vehículo de acento de terreno, de alta gama. Están llevando documentación y cómo van a empezar a identificarlos bien. El conductor me informa a la sala que tiene por tenencia de armas y lesiones. Entonces, en estas circunstancias nosotros nos interesa que la sala nuestra nos dé la mayor información posible. Tenemos que extremar nuestras medidas de autoprotección y qué tipo de personas tenemos delante. De hecho, siempre hay un compañero que va armado. Él no quita ojo de cualquier reacción que puedan tener ellos. Entonces, todos estamos alertas. Él es el que tiene las orejas más de punta en caso de que hagan un movimiento que no se deba. Su función es la de guardarnos la espalda a nosotros. ¿Se nota mucho cuando alguien se pone nervioso? Cuando tiene algo, el cuerpo le traiciona y da información. Sí, porque aquí no hemos parado porque han visto un vehículo. Un coche de alta gama en una zona de rampeo de embarcaciones. Hay personas que para sacar una embarcación están punteando la zona. Y desde que vamos entrando por 500 metros, ya se están avisando que nos aproximamos al lugar. Por si algo tienen entre manos. ¿Se les deja marchar? Porque en principio... No tiene nada en vigor, continúa su camino. Nos ha llamado la atención que en este lugar, que es una zona de rampeo de embarcaciones de posibles alijos, va muy baja de carga. Son las que las organizaciones suelen utilizar para la carga de sustancias de tupepacientes. Cuando hacen los alijos y demás, admite una gran capacidad de carga y no tiene una visibilidad al extra. Resulta que un repartidor vaya cargado de bidones de cerveza. Perfecto, pero nosotros salimos de duda. Porque es una zona susceptible de que se pueda alijar. O se alija o se suministra combustible a las embarcaciones para el narcotráfico. Nos hemos encontrado, de hecho, muchas cargadas con 2.000, 2.500 kilos de combustible. Caballeros, muchas gracias. ¿Cómo son las nuevas generaciones de narcotraficantes en Andalucía? ¿Cómo se organizan? Y lo que más preocupa de todo, ¿cuál es su límite? ¿Qué es lo que hemos detectado estos últimos años? Que van trabajando en grupo. No solamente hemos detectado varias embarcaciones en la mar cargadas con una permanencia de varios días, sino que hay otras semirridas que se encargan de llevar tripulaciones de refresco, por si en un momento dado han detectado que tenemos muchos medios desplegados en la zona y que se les impide el alijo. Y además, los nuevos contrabandistas que se han incorporado... Gente muy joven. Muy joven. Y que están cometiendo todo tipo de imprudencia. Imprudencia que, desgraciadamente, algunas han terminado con casos de muerte. Porque es que ellos están realizando todo tipo de maniobras peligrosísimas para ellos y para nosotros, tanto en mar como en tierra. Tú llevas la droga y yo, con una embarcación o dos embarcaciones que van vacías, le dan apoyo. Entonces, nuestra embarcación acude en demanda del objetivo. Acude y ahora viene otra embarcación y nos corta la prueba. Es decir, busca rumbo de colisión. Nosotros evitamos esa colisión, pero claro, al evitar la colisión, viramos. Y al virar, el otro objetivo sigue su rumbo. Entonces, aunque tú intentes recuperar rumbo, ya él ha ganado distancia, ha ganado tiempo. Y ese tiempo es el que perdemos nosotros, además de ponernos en peligro. A mis funcionarios se lo dijeron, o sea, cualquier día os vamos a pasar por encima. Os rompen para empezar a chavales a los cuales les ofrecen una recompensa económica que, evidentemente, los vuelve locos. Porque es que se vuelven locos. Porque si estamos hablando de que un chaval con 14 años, con una motillo, estar con un teléfono, ponerlo en una esquina determinada, que es lo que llamamos nosotros los puntos, y ese chaval, su única tarea es decir, oye, mira, que acabo de pasar un coche, que yo creo que está en Tesona de Villanacionera, solamente por esa tarea. ¿Cuánto? A un chaval de 14 años le pueden pagar 300 euros. Y cuando tú ya ganes prestigio, te meto en la colla. Entonces ya en la colla es un pasito más. Ya estamos hablando de 4 o 5 mil euros porque ya tocan los fardos de hachí. Y si no, pues ya si eres bueno, pues te pongo a pilotar los coches. Y si ya pilotas los coches, te doy más dinero. Y si no, estás en una guardería. Y si no, ya subes a primera división y te montas en la embarcación. Bueno, la promesa o la posibilidad de ganancia económica es tan importante, estamos hablando de tanto dinero, que tenemos que tener claro que no va a haber nunca un cese total de actividad. Porque siempre va a haber alguien que va a decir, macho, yo me la voy a jugar, porque es que si me estoy hablando de esta cantidad de dinero, yo me la voy a jugar. Y claro, ya cuando los detienen y se ven que le caen unos años de cárcel, ya la cosa cambia. Ya empiezan a pensar en lo que han hecho. O lloran, me han dicho otra cosa porque lo único que se les ha enseñado ha sido eso. Entonces ese aspecto social hay que tratarlo. Han intentado lo que nosotros no concebíamos, o sea, que intentarán quemar nuestras embarcaciones. Y estos son los patrulleros que intentaron quemar los narcos. Estos son los patrulleros Fénix, los últimos que la agencia tributaria ha adquirido. Y efectivamente estos fueron los que intentaron sabotear aquí mismo, atracados en su puerto base. Esta es la embarcación tipo con la que ellos trabajan. Estas son las semirridas, lo que nosotros llamamos las semirridas, lo que otros llaman las narcolanches. ¿Pertenecían a narcotraficantes? Sí, sí, sí. Estas todas están intervenidas, están esperando al traslado a depósito. Unos 12 metros de lora, con un grupo par motor de tres motores, fuera a borda, de 350 caballos de potencia cada uno. Por lo tanto, les permite mantener velocidades superiores a los 50 nudos a 23 kilómetros por hora aproximadamente, a plena carga. Y a plena carga estamos hablando de entre 2.500 y 3.500 kilos de hachís. En España, a día de hoy, es legal tener una embarcación de alta velocidad. La reforma legislativa es básica, ¿por qué? Porque para nosotros implicaría el hecho de que ya considerado como un objeto de contrabando por ser género prohibido, podríamos intervenir allí donde las encontraramos. Durante el proyecto de ley está aprobado y esperamos que ya la ley entre en vigor a la mayor brevedad posible. Ya podríamos presumir de hecho, inmediatamente de facto ya, presumimos la comisión de un delito de contrabando y por lo tanto ya podríamos actuar contra ello. A nosotros nos facilita muchísimo la labor y le complica a ellos la vida. Claro, porque nadie va a tener una embarcación así, de recreo o de pesca, porque valen mucho dinero. No tiene ninguna lógica. Una embarcación de estas funcionando a plena velocidad son de consumo 300 euros en combustible la hora. O en particular, esta embarcación no se la compra, salvo para dedicarse al contrabando de drogas. Según los datos ofrecidos por la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, casi la mitad de la droga incautada en España fue aprehendida en Cádiz Capital y Algeciras. Soy Juan Cisneros, fiscal jefe de Algeciras desde el año 2008. Usted es el bueno que se encarga de los malos. Bueno, ellos lógicamente no lo verán así, pero lógicamente si tomamos como prisma lo que marca la ley, pues los que estamos del lado de la ley somos las fuerzas del cuerpo de seguridad, los jueces y nosotros. Obviamente yo como jefe estoy al tanto de todas las operaciones gordas que hay. ¿Usted vive con miedo? No, miedo no. ¿Hay un repunte en el campo de febradal del narcotráfico? ¿Un repunte? Yo diría que no. Si es verdad que últimamente se ha puesto de moda porque ha habido a lo mejor algunos hechos puntuales muy llamativos. Se ha asalto en el hospital de la línea donde se liberó a un presunto narco que obviamente ya está en prisión otra vez. El desgraciado accidente de la narcolancha que mató a un niño en aguas aquí de Algeciras. También es verdad que se ha producido una mayor profesionalización de los que se dedican a esto. Si antes el negocio se repartía entre 50 grupos, a lo mejor ahora son 10. Como un fenómeno de concentración de empresas. Siempre pongo un ejemplo que es muy fácil de entender. Cuando una narcolancha cruza el estrecho, normalmente va una cargada de droga y otras dos para despistar. Claro, si la organización es mucho más poderosa y tiene más narcolanchas y en vez de dos para despistar vienen dos con droga y diez para despistar, pasan el doble de droga y además es mucho más difícil para la fuerza de seguridad detectar cuál es la que va cargada. ¿A usted le molesta cuando lee que Algeciras se ha convertido o se está convirtiendo en la nueva Medellín? El fenómeno de Medellín, el de Colombia, el que decía de México, no tiene nada que ver con esto. Afortunadamente. Pero mire, es una fama que sí que es totalmente injusta. De hecho, si se cogen los índices de criminalidad, de delincuencia, Algeciras tiene unos índices muy por debajo de la media nacional. ¿Por qué? Porque el problema que estamos hablando del narcotráfico, esto es como una plataforma logística de transporte. Aquí sí hay mucho narcotráfico, pero lo que hay son, pues lo que se pilló, 7 toneladas de cocaína, obviamente no se iban a consumir aquí. Para consumir aquí tendríamos que estar toda la gente que vive aquí consumiendo cocaína mañana y tarde durante muchísimo tiempo. Obviamente no es para eso. Y eso son delitos graves, pero no son delitos que generen una alarma social. No son delitos que una señora que va a salir por la mañana al mercado a comprar atún y lechuga vaya a notar una incidencia por eso. Ahora mismo, ¿quién controla el negocio del narcotráfico aquí? Eso es muy difícil decirlo, porque hay clanes poderosos, uno en la línea, otro aquí. Afortunadamente no han pasado, aunque se les ha descubierto con armas, pero nunca las han llegado a usar. El Messi del Hachín, ¿no? Sí. ¿Quién es? Pues uno de los que, presuntos, porque todavía no tiene una condena, pero vamos, de los dirigentes de uno de los clanes de la zona de Algeciras. No está en prisión, pero tiene dos causas abiertas que yo calculo que a principios del año que viene, por lo menos una de las dos, ya serán llevadas a juicio. O sea que al final es muy difícil, por muy alto que estés en el esquema de la organización, es muy difícil que no respondas ante la justicia. O sea, del narcotráfico es verdad que conseguir dinero es fácil, que se puede conseguir a lo mejor lo que una persona media gana en un mes o dos o puede hacer en una noche. Pero hay una cosa que sí es verdad que está comprobado estadísticamente, que es que el 100% de las personas que se meten en nuestro mundo, tarde o temprano pasan por prisión. Si no sale el primer pase, va a ser el segundo, y si no sale el segundo, va a ser el tercero, pero al final van a estar en prisión. ¿Qué tal, José? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Acabas de salir de la cárcel. Sí, llevo dos semanas fuera del prisión. ¿Cuánto tiempo has estado en prisión? En total, seis años y cuatro meses. ¿Qué fue lo que hiciste para entrar en prisión? Tráfico y narcotráfico. ¿Durante cuánto tiempo has estado trabajando? Alrededor de unos cuatro años, ya sea de lanchero, ya sea descargando, como trabajador, como punto. Puesto que mi familia no es una familia dinerar y rica, pues yo me tenía que buscar la manera de costearme ese consumo de otra manera. Y entonces, pues dentro de ese mundo, dentro del entorno en el que me movía, voy encontrando salida a esto que quería, que era ganar dinero y lucrarme al fin y al cabo con la droga. Yo había tenido una infancia no muy fácil, mis padres se habían separado y yo eso pues no lo había encajado del todo bien. Tampoco quiero responsabilizar a nadie de que me hayan perjudicado. Yo creo que yo no supe afrontar esa etapa de mi vida y caí en eso. Empecé trapicheando hashí para poderme costear primero hashí, después la cocaína y después empecé a trapichear cocaína y poco a poco fui subiendo, como quien dice, de escala. Me di cuenta pues estaba ya transportando hashí, por lo que más tarde entré en prisión. Llega un día que te ofrecen algo, tú lo aceptas y te gusta la cantidad, te gusta cómo te lo están vendiendo y lo aceptas. Lo acepté y perdí. He hecho de todo, un poco. Ir a recoger una mercancía en un punto y entregarla en otro. El punto era Marruecos y la entrada a España. Un trayecto que lo hacías tú, eras el que conducía esa lancha. Sí, ha habido veces que he estado arriba, otras veces que he estado en tierra. ¿Qué se te pasaba por la cabeza cuando hacías ese trayecto de Marruecos a España? Lo único que pensaba era, voy a ganar mucho dinero y eso era lo que me motivaba para afrontar miedo, porque miedo se pasa. Es este mío por mi vida. Me he visto envuerto en momentos en los que he dicho, de aquí no salgo. Y ahí sí que es verdad que ahí sí me cuestiono y merece la pena. El viaje del que más dinero has podido sacar, ¿cuánto? 20, 25, 30, en fin. Casi 30.000 euros. Sí. Nunca era suficiente lo que ganaba. ¿Cuánto dinero has podido llegar a gastar en un día? Sí, estamos hablando de un día que me iba de fiesta. Antes de la fiesta me iba, me compraba ropa. Antes de salir de fiesta también cenaba en algún sitio. Entonces, pues, eran cantidades altas. ¿Superior a 1.000 euros, 2.000 euros? Claro, sí, sí, sí. En un día, en dos, en tres días, hasta que el cuerpo aguantara. Y gracias a Dios que aguantó y nos reventó. Yo llego, hago la descarga que tenía apalabrada y una vez que voy a salir es cuando me detienen. La detención se produce, una detención violenta, una detención brusca y fin de la historia. Se acabó el cuento. Aquí no hay perdice ni nadie se va feliz. Al revés. Fin de la historia y empieza la cara B de todo este mundo. Mi cambio empieza una vez que yo entro en prisión y escucho por primera vez ese pestillo. Que se cierra y sabes que es totalmente imposible abrirlo. Empiezo a cuestionarme, ¿no? ¿Qué hago en este sitio? Empiezo a compararme con las demás personas que se mueven por ese sitio y no me veo igual a ellos. Yo entro en prisión con 24. ¿Cómo me siento? Destrozado. Solo. Siento miedo. Siento muchísimas cosas. Muchísimas cosas que no me dejan dormir. Esa noche ni esa, ni la siguiente, ni la otra, ni la otra concilia el sueño. Yo me había montado en mi cabeza de que yo podía llegar a ser un gran narcotraficante y vivir de la droga. Tengo pendiente otra condena. El mes que viene ya se me celebra el juicio. En este caso se me acusa de un delito de narcotráfico, de yo como piloto de la embarcación. Y tengo una petición de seis años y nueve meses. Has pasado de ser un narcotraficante a un estudiante universitario que está preparándose una barrera. Dentro decidí retomar los estudios por ocupar un poco el tiempo. Yo estoy estudiando educación social. Quisiera ayudar a personas que se ven en la misma situación y no encuentran recursos, no encuentran salidas o no encuentran referentes. La Libertad en sí misma yo creo que es súper bonita y que hasta que no te la quitan yo creo que no se aprecia como es. Hoy tienes un examen, te vas a examinar en la UNED. ¿Cómo te sientes? Me siento fuerte. Creo que he hecho un buen trabajo durante estos meses para afrontar este examen. Y contento de poderlo hacer aquí porque hace poco lo hacía en prisión. Y ahora pues es el primer examen que hago aquí en Libertad y en el centro asociado aquí de mi tierra. Suerte con el examen y suerte con tu nueva vida. Muchas gracias. Gracias. Sosteniente Fuentes, ¿dónde nos encontramos ahora mismo? En el SIBE, Sistema Integral de Vigilancia Exterior del Estrecho. El sistema tiene una capacidad de avistamiento de hasta 10, 12 millas. Todos estos puntos que ven son trazas que nos están dando las diferentes estaciones. Como ven son azules, amarillas, rojas. La roja es un peligro. Si hay una embarcación sur-norte a una cierta velocidad y a un cierto rumbo, el sistema nos va a dar. Oye, que esto es peligroso. Entonces el operador se va a ir a ese punto y va a ver qué punto es. Vamos a ver este punto en rojo, ¿qué es? La cámara directamente va a ese punto. Iremos buscando hasta que demos con él o bien incluso como se nos ha dado o es un falso track o es incluso una ballena como se nos ha dado al caso. ¿Alguna vez una ballena ha sido sospechosa? O sea, ahora ha sido sospechosa porque nos ha dado un track que es un track falso. Esta imagen real ahora mismo. Este es el punto rojo, es un pesquero. ¿Y por qué estaba marcado entonces en rojo, sus tenientes? Porque el sistema ha detectado que este barco venía de una posición sur-norte a una cierta velocidad y un cierto rumbo. No es peligroso. ¿Ustedes comproban en este mismo instante? Comprobamos que es un pesquero, seguimos buscando. Este pesquero hubiese sido otro tipo de embarcación, fuera una narco lancha. ¿Cómo se procede a continuación? El operador la va a tener siempre ahí pendiente. Vamos a intentar abortar el alijo. Vamos a dejarle pasar hasta que nos lleguen a una guardería. ¿Sus teniente, cuántos barcos pueden entrar en la bahía al cabo del día? Unos 100.000 barcos al año. El estrecho es como una autopista. Los que van hacia el Atlántico tiran por esta vía, los que van al Mediterráneo suben por esta vía. ¿Cuanto a las aguas marroquias, pueden ustedes actuar? No, no. Nosotros podríamos estar en caliente, es decir, en una persecución, dando conocimiento a Marruecos. Víctor, si ahora mismo hubiera algún movimiento, usted lo detecta, ¿no? Claro. Incluso en el pincelado de la zona, incluso veías un punto de calor, veías algo. Por ahora todo tranquilo, ¿no? No es demasiado tranquilo, sí, demasiado. Aquí cuando menos no te lo esperas, ya tenemos a las diez y pico de la mañana una moto de agua que nos saltó en esta zona de aquí. Al principio venía 8 o 10 nudos y ya cuando se puso aquí, a 22 nudos. Entonces ya sabemos que aquello no era normal. ¿Estás diciendo, Víctor, que hay un posible objetivo? Esto es una embarcación, la controlamos, la seguimos, qué es lo que va a hacer. Si observamos algo anormal, vamos a alertar a las patrullas terrestres que tengamos dispuestas para que acudan a ver dónde va. Desde esta zona, de Cabo Negro, suelen subir hacia arriba y se quedan en esta zona. En esta zona suelen quedar a la espera de que la organización les dé el visto bueno para poder ir a lijar. Aquí la organización va a poner una serie de puntos, chavales que es por una cierta cantidad, con un móvil, van a estar pendientes de patrullas de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. En el momento en que ellos no observen nada normal, le van a dar la entrada. Y esa embarcación se vuelve a Marruecos. Se vuelve a Marruecos, sin droga, sin nada. ¡Droga, no! ¡Trabajo, sí! ¡Droga, no! ¡Trabajo, sí! Casi una de cada cuatro personas en edad de trabajar están en paro en el campo de Gibraltar. A lo largo del reportaje, muchos testimonios culpan a la ausencia de empleo, el que los jóvenes caigan en el narcotráfico. Pero en esta zona de Andalucía hay cientos de emprendedores que luchan por quitarse esa mala fama. Hola, buenos días. Muy buenas. Sergio. Buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel, de Objetivo Sur? Encantado, Juan Manuel. Somos los representantes legales de los dueños de todos los barcos que veis aquí fondeados en la bahía de Algeciras. O sea, emitamos todo tipo de permisos, con autoridades portuarias, con capitanía. Llevamos 22 años. ¿Cómo se puede terminar con la mala fama que hay en Algeciras en torno al mundo de las drogas y del narcotráfico? Trabajando de ocho y media a seis y media de la tarde y con guardias todas las noches. ¿Cuál es la solución para terminar con el problema de la droga en Algeciras? La solución es en origen, igual que la inmigración. O sea, eso es cortarles a los que creen que ganan dinero o que creen que dejan de ganar dinero. Hola, Antonio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos oficinas en todo el territorio nacional y en ciertos países de Europa, pero aquí en Algeciras en un par de años hemos duplicado el personal. La gente que vivimos aquí en Algeciras no tenemos esa sensación de inseguridad ni de droga. No hay mucho más que droga. Hay mucho trabajo, hay mucho tejido empresarial, hay muchas zonas de ocio. Estamos ubicados geográficamente en un sitio fantástico y tenemos una oferta cultural y de ocio impresionante. ¿Cómo se puede trabajar para evitar esa mala fama que tiene Algeciras en torno al mundo de la droga y del narcotráfico? Un foco de entrada de droga era el río Guadarranque y hace unos años pusieron unos pivotes que ya han evitado que pasen las planeadoras. Y sí se está trabajando, sí, sí. La percepción que pueda tener el resto de España es muy distinta a la que podamos tener localmente. Empresas internacionales tienen en punto de vista a Algeciras como uno de los puertos comerciales a nivel mundial. Es una ciudad de trabajadores y aquí lo que más hay es trabajadores. Una pequeña parte se dedica al narcotráfico igual que en otros sitios. Eso es un 10% de la población de Algeciras o menos. Yo, por ejemplo, he ido a la playa 50 millones de veces y yo no me encontré ninguna vez ninguna lancha descargando nada ni nada. Conozco gente de aquí a Algeciras, conozco profesionales y personas muy humildes. Que se dedican a levantarse todos los días a las 6 de la mañana y llegar a su casa por la noche para llegar con un sueldo final de mes. Hola, Juana. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Juanma, de Objetivo Azul. Hola, Juana, muy bien. Encantado. ¿Cómo os sentís cuando veis que se asocia Algeciras la palabra droga y narcotráfico? Bueno, es que no es lo que conocemos. Nosotros no vemos eso que se ve en la tele. Nos quedamos un poquito asombrados porque no lo vivimos. Nuestros niños no tienen peligro en nuestras calles, salen normal, con cierta confianza. Nos relacionamos con gente de Algeciras de todo el mundo y no sentimos ese peligro que aparentemente está ahí. ¿Existe? A lo mejor existe. Yo no lo veo. No lo veo. Y, de hecho, yo soy una madre confiada, empresaria confiada, mujer confiada y yo me muevo por Algeciras bastante bien, por distintas zonas de Algeciras. ¿Qué opinan sobre que normalmente cuando se hable siempre de Algeciras siempre lleve asociado esa etiqueta de drogas y de narcotráfico? Porque todos los ejercireños no somos así, si nada más que salimos las noticias para la droga, la droga y ya está, las barriadas del saladillo que tiroteo por aquí, tiroteo por allí. Nosotros ahí vemos al ejercireño que trabajamos mucho y muy duro, gente que está cobrando 800, 900 euros, trabajando 12 horas, 10, 12 horas. Y otros que no. Y otros que no, evidentemente. No todo es la droga y lo que se habla mal, la verdad es que no. Hola. ¿Qué tal? Soy Juanma, de Objetivo Sur. Encantada. Encantado. Drogas hay en todos los sitios y solamente se valora eso aquí, ya está, no hay nada más. Ni empresa, ni nada de nada, ni juventud, es más, la cosa para nosotros aquí está fatal. Por ejemplo, nosotras somos jóvenes, hemos decidido montarnos nuestra propia peluquería, entonces me parece muy mal que siempre estén con el tema de la droga. Si la droga entra en una casa, la arruina totalmente. Son las palabras desesperadas de una madre andaluza que vio cómo su hijo se gastaba 600 euros al mes en cocaína. Yo en esta foto tenía 28 años, llevaba tres meses en recuperación y estos eran compañeros míos de tratamientos. Entonces ahí estaba muy mal, había perdido mucho peso, mucha ansiedad, no podía dormir por las noches. Esta foto es un espejo para no volver a tomar más cocaína. Mirando esto lo explica todo, estaba muy mal ahí. Ahí es donde empezó el camino de la vida que tengo hoy. Con la cocaína empecé con 18 años. ¿Recuerdas, Javier, cómo fue el primer día que tú consumiste cocaína? Nunca lo olvidaré, me acuerdo perfectamente. ¿Qué pasó al día siguiente? Al día siguiente la barriga mala, dolor de cabeza, te sentías mal. Sabía que eso no tenía buen camino. Y la segunda vez que la probé yo dije, esto no lo puedo parar. La segunda vez. Y no fui capaz de cortarlo. ¿Por qué no fuiste capaz? Lo necesitaba. Pero ya yo veía que se me iba de las manos. No podía controlarlo. Y cada vez me hacía más falta por más cantidad. Es la perdición. Era todo en los fines de semana. Hasta que se convirtió en un diario. Venga un jueves. Venga un lunes. Y ya cuando me di cuenta era todos los días. No pude parar. Yo solamente me sentía a gusto cuando la tenía en el bolsillo. Aunque no la tomara. Simplemente con tenerla en el bolsillo yo estaba tranquilo. Sin cocaína no era nada. Nadie. No era nada. Y que con la cocaína era el rey del mundo. ¿Cuánto dinero te has podido dejar, Javier? 600, 700 euros. Cocaína solo, ¿eh? Yo trabajaba. ¿A qué te dedicabas en aquella época? Herrero. ¿Y tu sueldo era? 1.000 euros. Aparte le he robado a familiares. No le he robado a nadie de la calle, para familiares, sí. ¿Un día malo? Hombre, un día muy malo estaba en el hospital con mi padre, que le había dado un ictus. Y consumí en la habitación. Ese no se me había olvidado nunca. ¿Estaba tu padre en la habitación? Sin poderse mover. Yo tenía que consumir. No podía parar. Ese es el más duro. Ese no se me había olvidado nunca. Tengo mucho. Tengo muchísimo. Porque con la droga, pocos días y bueno. Pocos. Muy poco. Me lo he pasado muy malo. Realmente malo. Yo creía que si yo le decía a mi familia que yo estaba metido en la cocaína, me hacía más daño que si seguía con un chavo. No tuve el valor. No tuve el valor de decir que tenía un problema con la droga. Mira, Juanma, te voy a presentar a mi madre. Pues yo no sabía lo que tenía este niño. Yo le decía a Juan Javier, no tienes dinero en el banco. A ti te dieron un millón de pesetas cuando te dieron el finiquito. ¿Dónde está el dinero? Digo, mira, será. Como mujeres, pues tú tienes una novia muy linda. O qué es lo que hace. O lo ha dado lo que dice. Mamá, yo jamás he tomado eso. Yo estaba hasta aquí. En el primer momento he hecho lo que le han dicho y se ha curado muy bien ya hace seis años y pico. Porque yo decía antes que mis hijos se metieran en eso, que se muriera antes. La casa que entra en la droga se arruina totalmente. Es que lo recuerdo como si fuera ayer, como si fuera ayer y fue ahí, ahí en ese sitio y me acuerdo. Como mi hermano se lo contó, me acuerdo de verla a ella sillando loca. Yo veo a mi madre derramar una lágrima y se me parte el corazón. O mis hermanos, que lo han pasado muy mal también. Lo han pasado muy mal. He vuelto a ser yo el que era. Un tío alegre. No borraría nada porque si no hubiera pasado lo que pasó, no estaría sentado contigo aquí hablando de la manera de la que estoy hablando ahora. Y antes era un loco. Yo lo he pasado mal. Yo he consumido muchísimo. Y aquí estoy. Se puede salir. Se puede salir. Simplemente es querer y dejarte llevar. La noche es el hábitat natural del traficante y el agua su medio para introducir la droga en España. Nos embarcamos a Orcuras en una lancha de vigilancia aduanera. Un helicóptero nos apoyará desde el cielo. Nada más salir del puerto de Algeciras, una primera pista. Es un coche de la silueta. ¿Está recién la luna de la playa? Sí. Un poquito para arriba. De la silueta blanca, ahí está el coche. El ojo de la cámara no acierta a ver nada. Pero si forzamos la luminancia de la imagen, detectamos la silueta de un coche. Podría ser uno de los posibles enlabones del narcotráfico. Los que cargan en tierra los paquetes de hachís que llegan de Marruecos. Media hora después de navegar en silencio y a oscuras, tan solo nos deslumbran los fuegos artificiales lanzados en Gibraltar, con motivo del Día Nacional de la Independencia. Seguimos el patrullaje. Es una falsa alarma, una lancha oficial, otra de las embarcaciones que patrullan los siete días de la semana en la zona. Perseguimos lanchas como esta. Son embarcaciones ultra rápidas, conocidas en la jerga como gomas. Y las autoridades tienen un hándicap. Son capaces de alcanzar velocidades de 65 nudos por hora. Son auténticos Fórmulas 1 de las aguas. De pronto, avistamos una. A las 11, en la proa. En la proa. En la proa. El vehículo aéreo enciende la luz para fijar a los narcotraficantes. Oye, están arrancando, están arrancando. Full, full. Dile que están arrancando. Están arrancando. Cinco cables. Cinco cables. Cinco cables. Tres cables. Tres cables. Ya tenemos. ¿Y a cuánto? Dos cables. Proba dos cables. Proba dos cables. Un cable equivale a 200 metros. Llegamos a estar cerca, pero nunca lo suficiente. Un cable. Un cable. Encima. Encima. Ahí están. Proa. Proa. Proa se ve. Proa. Los presuntos narcotraficantes son conscientes de su poderío e incluso juegan con ello, cambiando de ritmo en la persecución. Las racias están evolucionando, están cayendo. En distancia. Seguí cable y medio. Proa. Seguí cable y medio. Proa. Seguí cable y medio. ¿Está seguro? No queremos que ir. No queremos que ir. Se quedan sin gasolina. Ok, ok. Seguido. Después de muchas millas de persecución, el helicóptero se queda sin gasolina. Tiene que volver a la base. Y la goma perseguida ya es una mancha negra en el océano. La operación no se ha podido llevar a cabo. La goma huye con varios fardos de hachís a bordo. Una vez descargados los alijos en tierras andaluzas, ¿dónde se venden? La barriada de las 3.000 viviendas en Sevilla es uno de los focos de venta de droga más importantes de la comunidad. Ahora mismo estamos en las 3.000 viviendas. Estamos en uno de los bloques que sigue vendiendo droga a las 24 horas. Vamos. Vamos a las manitas que te las veas, ¿vale? Ahí. Eso, las manos por delante. Venga, vamos. Vaya abajo, te esperamos. Este es 24 horas al día, 365 días al año. Este es el open call de las 3.000. ¿El perro muerde? No. Suelta, ¿qué es lo que tienes ahí en la mano? Suéltala, suéltala, suéltala. Vaya, pues suéltala ahí, suéltala ahí. ¿Llevas algo que pincho corte? No, no, no. ¿Ves los cortes de los plásticos? ¿Qué son? ¿Qué es lo que podemos ver? Estos son los paquetes y estos son los que continan la droga. Después hacen como una especie de lagrimita, la cierran, ¿vale? Y es como se lo venden, así. Más o menos, para que os hagáis una idea, pero con la droga adentro. ¿Cuánto puede costar una dosis? Entre, si es de heroína, entre 3 y 5 euros. La cocaína vale más que la cocaína. Está más o menos el medio en cuánto? 10. 10. ¿Y la realidad es que se desconocen cuando saben? Eso le meten desde Nesquí, ha habido veces que le han metido raspadura de ladrillo, ahí le meten de todo. Le venden la droga y ahora una vez que están dentro, los enjaulan, para que no les roben ni les enjaulan. Cuando fuman, se les quedan los dedos negros, de coger bazuco sobre la plata, eso lo vierten sobre una plata, sobre esto, ¿lo ves? Sí. Y los fuman, entonces cuando los fuman, se llenan las manos, y mira lo que hace. Limpiarse las manos, mira. ¿Todas las viviendas están habitadas? Sí, sí, casi todas están habitadas, ahora está bastante más controlado, pero aquí normalmente siempre los cuchillitos, los destornilladores, míralo, ¿eh? No, no hay ahí arriba algo, está pinchado, ¿eh? Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuándo es que me iba a equivocar, a ver? Por si hay cualquier historia aquí entre ellos, yo sabía que tenían que aparecer. Normalmente siempre hay historias de estas. Siempre objetos punzantes para poderse defender, ¿no? Esto se pareció un mechero, sí. Escondido para que nosotros no se los cojamos. Paco, ¿cuántas veces has tenido que venir aquí, agarriada? Uff. Pues prácticamente es que vengo todos los días que trabajo. Durante 26 años, pues prácticamente desde que entré en el turno de noche, que entré en el año 97. Aquí el paso es igual que en todos lados, que hay gente buena, pero se van fuera, y aquí hay gente que trabaja, que están ley pasada, en familia honrada, pero que por circunstancias, tú sabes que una hipoteca no se la dan a cualquiera. Y no tienen más cojones que vivir aquí. Aquí prácticamente entramos todos y casi todos los días, porque muchas veces aquí hay buscas y capturas. Entrar en el domicilio es prácticamente imposible porque tienen un montón de agua. Pero bueno, yo como digo, siempre es bueno que ellos vean que nosotros entramos en todos lados. Para que el que os diga... ¿Estamos en un momento álgido del mundo del narcotráfico actualmente? Estamos en un momento álgido no solo en el campo de Gibraltar. El problema de la droga se ha extendido y no hablemos solo de Galicia, no hablamos nunca de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de la costa. Ahora el problema de la droga es un problema nacional, internacional siempre lo fue, pero ahora probablemente con más fuerza. Lo que se ha roto en el campo de Gibraltar es algo muy importante y que se va expandiendo, que es cómo el poder del Estado se ha visto menguado por el poder del narcotráfico. Es que no hay un perfil único. Hay gente que tú lo miras y dices, mira, pues no tenías otra salida. Porque si estás aislado, solo, padre alcohólico, madre enferma, barrio problemático, evidentemente dice uno, bueno, es que no puede salir un ingeniero de camino. Pero si te vas al otro lado, desconocemos a veces que en las clases medias, en las clases burguesas, también el individuo está solo. ¿Socialmente dentro del mundo de la droga y del narcotráfico está bien visto ser un narcotraficante? Dentro del grupo sí. Nosotros logramos desde el año 89 al 95 que ser narcotraficante no fuera un orgullo. Y dentro de las redes organizadas, de ese mundillo, evidentemente ser narco es un motivo de orgullo y si eres peligroso más. ¿Debería legalizarse la droga? Sí, se puede, yo no sé si es tarde, pero se puede legalizar, sí. El problema es cómo, qué modelo, porque ya en Uruguay creo que la legalizaron, ya tenía algunos problemas. ¿Y qué se conseguiría legalizándola? Se podía dar el caso de que las drogas legalizadas ya no gustaran y que gustaran las de laboratorio, las de diseño. No veo clara la solución, honestamente. Con las drogas se puede acabar con tres medidas. Una medida evidentemente policial, medidas sociales, en los barrios que tienen peor situación. Y algo muy importante que nos hace, que es intentar en la educación, creando seres humanos con más fondo interior. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Marta, de Objetivo Sur. Luis Estreman, encantado. Desde este despacho, usted lleva toda Algeciras como comisario. Sí, un puesto de trabajo que tiene mucha exigencia. Por decirlo de alguna forma, un tanto jocosa, me he doctorado en narcotráfico y la inmigración. ¿Cómo lleva usted el hecho de que las personas que trabajan en el narcotráfico le vean a usted como el malo de la película, por así decirlo? Hombre, lo que me preocuparía es que me vieran como el bueno de la película. Pero vamos, yo aquí llevo una vida absolutamente normal. Estoy con mi familia, no he sentido en ningún momento un especial acoso, un especial hostigamiento. Y en cualquier caso, si lo sintiera, bueno, eso está dentro del sueldo y no hay que darle más importancia. ¿Cuál es el porcentaje de narcotráfico? En cualquier caso de narcotráfico se suceden desgraciadamente casi de forma continua. El último caso lo tuvimos hace tres días. Se produjo lo que en el argot se denomina un vuelco. Un vuelco es un robo de droga perpetrado por parte de unos delincuentes contra el delincuente que custodia esa mercancía. Se personaron en su casa, intentaron entrar por la fuerza, destrozaron la puerta de la vivienda, se enzarzaron en una violenta pelea que empezó en el propio domicilio y concluyó en la calle. Acudieron nuestros tetas a llamados por un particular y lograron la detención de este individuo y al subir a la casa descubrieron que... ¿Más para erradicar el narcotráfico aquí en Algeciras? Bueno, erradicar el narcotráfico, digamos, yo creo que sería un objetivo utópico. Estamos en la vía correcta. Más medios humanos, más medios técnicos y una continua revisión de los protocolos de actuación. Esto, unido a la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad, pues hará no que se erradique el narcotráfico en la zona, cosa que sería imposible, pero sí que se reconduzca, digamos, a cauces más o menos aceptables por la sociedad. Hace muy poco un vecino de aquí de Algeciras subió a Instagram una foto de un narcotraficante en una vida de lujo. ¿Esta foto podría ayudar a la policía? En general la policía tiene un conocimiento bastante exhaustivo de quiénes son las personas que se dedican al narcotráfico. El hecho de que estén en Ibiza o donde sea, desparramando y gastando su dinero, no añade nada nuevo a las investigaciones que tenemos en curso. Con casi total probabilidad todas las personas que aparecen en esas fotos son ya viejos conocidos de la policía. Esas personas que en la foto salen con una vida de lujo completamente, ¿hacen que los jóvenes digan, pues, me voy a meter al narcotráfico? Evidentemente. Produce el efecto, a lo mejor, en gente joven que todavía no está formada éticamente, de imitación, ¿no? De querer mimetizarse con ese héroe narcotraficante e intentar proseguir sus pasos. Pero hay otras facetas mucho más oscuras. El tener que estar permanentemente huyendo de la justicia. El afrontar severas condenas de cárcel. El tener que abandonar a tu familia y salir huyendo. El tener que huir no solo de la justicia, sino de otros narcotraficantes que pretenden ajustar cuentas. Es un mundo muy peligroso y para el que la mayoría de los mortales, la verdad es que no están preparados. La verdad es que cuando nos paran la nación no tenemos ni un problema. Intentamos colaborar para que no tengamos ni un problema con la policía. Usted es consumidor, ¿no? De Hachí. Y era suya la china. Si diariamente me ponen una punta, ¿ya? Si le compensa. No me compensa para nada, pero yo soy fumador. Intento que no me cojan, pero... Es una sanción administrativa y no más. También es un lugar donde es una salón de juegos, donde se hacen reuniones para llegar a acuerdos sobre actividades delictivas, se consume sustancias de estupefacientes o se hacen traspasos de sustancias de estupefacientes de pequeña cantidad. Si una persona que venga de Sevilla, Granada, quiere dos kilos, tres kilos... Estos lugares pueden ser susceptibles de llegar a ese tipo de acuerdos. En la barriada donde ha habido tiroteos, donde se han cogido guarderías de estupefacientes, donde hay mil y un conflictos. Pero sí es cierto y no se puede juzgar a todo el mundo por lo que hacen unos pocos. Mientras el foco mediático sigue puesto en la provincia de Cádiz, diferentes organizaciones de criminales intentan introducir la droga por aguas de otras provincias andaluzas. Es el caso de Huelva. Ahora mismo estamos en Punta Hombría y vamos a identificar en vacaciones recreativas que parece que están pescando y ellos hacen la labor de transporte de una nodriza que está a 15-20 millas hacia un puerto. Lo disipulan bastante bien porque llevan sus cañas, sus aparejos, su licencia de pesca y es difícil identificarlas. Por eso nosotros paramos a las que podemos que no se encuentran sospechosas para intentar detectar si llevan droga y se le solicita la documentación perceptiva que tiene que llevar. Si vemos que puede ser sospechosa, se sube a bordo y se mira. Caballero, recoja las cañas que le vamos a hacer una inspección. Déjeme la documentación, por favor. ¿Qué título eseronáutica tiene? El PER, ¿no? Está comprobando que se adecua. A droga de embarcaciones de arrección. Ajá. Respondo con lo que nos dice. Quiero verlo porque esta es mi vida. Lo que me da, lo que me tiene que dar. Bueno, pero ¿tenemos que comprobarlo? Hombre, claro. Mire, caballero, soy Juan Manuel Corzo de Objetivo Sur. Estamos acompañando a la Guardia Civil en este patrullaje también para ver que nos podemos encontrar entre ellos, pues si pudiéramos encontrar a lo mejor alguna embarcación con droga. ¿Se mueve por aquí, por Huelva? Se oye. Se oye de que hay movimiento y tal, pero yo no puedo darle fielmente algo. Me muevo todo bien, ¿eh? ¿A que haya suerte con la pesca? Aquí en Huelva, ¿cuáles son los puntos calientes, las zonas calientes donde se mueve más la droga? Se mueve por toda la costa. No se podría precisar porque es por todo. Un día están aquí y otro día están allí. Lo van cambiando. Y sí es cierto que ahora ha habido un aumento en la potencia de las embarcaciones. Nosotros tenemos ahora una embarcación con dos motores de 300 caballos y ellos tienen ya tres de 350. Siempre vamos por detrás. Los traficantes cuando en la embarcación la van a perder, intentan destrozarla para que nosotros no podamos utilizarla. ¿La mayor incautación de droga que usted recuerde? 1.300 kilos de cocaína en un velero. Y también fue un poco de suerte porque venía con un mástil roto, queríamos ayudarle y nos encontramos con el tema. Imagino que en todos estos años de profesión usted habrá presenciado y protagonizado muchísimas situaciones complicadas. Desde persecuciones, que hemos empezado persecuciones en Punta Hombría y hemos acabado ya en la costa africana, a mil historias. En el campo de Gibraltar tienen el cliché de que se mueve muchísima droga, pero aquí en Huelva también. Sí, sí, bueno. Ten en cuenta que ahora la presión está allí, por lo cual desplaza lo que es el negocio de droga hacia acá. Ahora la presión de la policía y de la Guardia Civil se encuentra allí. ¿Qué hay? ¿Has visto que pare, no? Sí. ¿Qué hay? Buenos días. Le vamos a inspeccionar, ¿de acuerdo? Le vamos a inspeccionar. Páreme la documentación, por favor. Muy bien, muchas gracias. Miguel Espalmán, de Objetivo Sur, encantado de conocerles. Esta pesca es de dos días, 500 euros lo que vale, de dos días. Que te sale por día 250 euros. Y nosotros estamos haciendo un programa especial en el que estamos poniendo el foco de atención, sobre todo, en la droga y en el narcotráfico. Mire, mira, el trabajo que hacen ellos yo lo hago, porque muchas criaturas están pagando muchas necesidades a cuenta de cuatro, ¿me entiendes? Aquí en verano yo he dejado lo que hay. ¿Qué es lo que hay? En verano es un trajín de todo. ¿Usted las ha visto mientras trabajaba? Claro, las ha visto. Que para que, por la noche, todos los gatos son pardos, ¿no? Como se suele decir. De los años que llevo he visto tantas cosas. De lancha, de entrada, de cargada, fuera, corriendo. Yo creo que para que uno se te tiene que hacer tonto, porque tú tienes familia y... ¿Cree usted que hay más movimiento de droga ahora que hace cinco años, por ejemplo? Sí, yo creo que sí. La necesidad, la hambre... Yo creo que sí. ¿A qué se debe? Yo creo que ha sido esto la crisis que ha visto. Una vez ladrillos para poner hace diez años atrás muchas casas que no tienen para comer. Hombre, no hay excusa, ¿no? Porque eso no es excusa, porque aquí no estoy yo. Es más fácil el dinero negro, ¿no? ¿Cómo se puede acabar con la droga, Miguel? Poniendo más lanchas. ¿A dónde van a parar las narcolanchas que utilizan los traficantes para trasladar la droga, una vez requisadas? A un depósito judicial que a día de hoy está saturado. Yo sería incapaz de decir ahora mismo cuántos vehículos y cuántos hay aquí. Pues pueden haber sobre 350 o 400 embarcaciones y sobre 700 o 750 vehículos. Tenemos vehículos curiosos, tenemos desde ultraligeros hasta veleros. Lo que estamos viendo aquí es un velero también intervenido por delito contra la salud pública. Lleva aquí ya desde el 2010. Ahora en las condiciones en las que se encuentra pues prácticamente chatarra. Cuesta más el volverlo a recuperar para la navegación de lo que costaría uno de segunda mano. Nuestros coches son los que generalmente se emplean para hacer las playas. Una vez que llega la rancha a costa, a la playa, está un grupo de vehículos de este tipo esperando para cargar los paquetes y llevarlos al lugar donde los guarden, a las famosas guarderías. Lo habilitan de forma que quepa el mayor número de paquetes en su interior. ¿Está toda la parte de atrás? Toda la parte de atrás. En este en concreto han respetado el asiento del copiloto, pero hay muchos más que ni siquiera ese tiene. ¿Y aquí consiguen, quitando toda esta parte de atrás, lo consiguen cargar? Espacio para un par de paquetes de chocolate. Lo que más se roba es lo que más se rompe, una vez que está en el agua. En este caso son las hélices, que aquí llamamos palas, y las colas, que es la parte entre el motor y la hélice. ¿Las hélices que aquí ya no las vemos? Aquí ya no las vemos. Estos motores se han llevado tanto las hélices como las colas. Paco, ¿vosotros habéis sufrido amenazas? Sí, se sufren amenazas. De hecho, uno de los socios de la empresa tuvo un enfrentamiento en un lugar público, cuando estaba acompañado de toda su familia. ¿A qué punto has llegado tú dentro de tu investigación sobre el narcotráfico en el campo de Giroaltar? Fui testigo de cómo una organización traficaba con casi dos toneladas y medias de hachís. ¿Se parece a la que tú te montaste? Sí, la estructura era la misma, dos motores, cuatro asientos, un timón, y aquí a nuestro lado iban algunos bidones de gasolina, y una vez llegamos a Marrocos, pusieron la carga en la parte delantera de la lancha. ¿Cuáles eran las condiciones que ellos te pidieron? Que no podía tomar ningún tipo de imagen, que no podía tomar en ese momento ningún tipo de nota, y que luego solo podía decir o identificarlos a ellos con los motes o los nombres que me dijeron nada más. Quedamos en un punto, cerca de aquí, y me recogió un coche con cuatro ocupantes. Yo solo conocía a uno de ellos, que era mi fuente o la persona que me iba a introducir de lleno en esa banda de narcotraficantes, y fue todo más o menos rápido. Salimos desde un pequeño chalet en la playa de Palmones, en una pedanía aquí de San Roque, y a partir de ahí un tractor puso la lancha rápidamente en el mar, y nosotros nos montamos, me dieron ropa de abrigo, una especie de chándalos oscuros, y un casco, y nos montamos en la lancha, y bueno, partió hacia unas millas al sur de Ceuta. Yo iba aquí sentado, delante iba el piloto, que era mi fuente, durante todo el trayecto, tanto en el de ida como en el de vuelta, fue de pie, para que detrás de él se sentara la persona que tienen de enlace, un marroquí que tienen de enlace. Es la forma de asegurarse de que el traslado de la mercancía se ha efectuado como se había acordado. Detrás estaban dos cargadores, dos personas que iban a lijar, y justamente yo iba en el último asiento. No sabía cuántas millas podíamos ir, porque tampoco queríamos que preguntara demasiado, ni nada de eso, pero la sensación, si lo asimilamos con un coche, es ir a 120 kilómetros por hora. Había gente ahí esperándonos, nos hacían señales con unas linternas, y una de las cosas que más me sorprende a mí es que cuando llegamos allí eran gendarmes marroquíes, personal policial comprado por las mafias marroquíes, porque yo fui testigo de eso. Nos cargaron encima de la lancha unos 80 fardos de hachís, que son 30 kilos más o menos, son 2.400 kilos de hachís, y de nuevo retomamos el viaje de vuelta. Nadie nos siguió, y en cuatro horas, o un poco menos de cuatro horas, a mí me habían recogido, habíamos ido hasta Marruecos, y habíamos vuelto con 2.400 kilos de hachís. Eso en el mercado puede llegar a unos 3,6 millones de euros, porque el kilo se paga, si es de buena calidad, se paga unos 1.500 euros. Ellos llegaron a costa, cerca de Dejer de la Frontera, había bastante gente allí esperando. En apenas dos minutos las cargaron en varios coches todoterreno, y cada uno se fue hacia una zona. Ni el piloto ni el marroquí sé cuánto cobraron, pero las dos personas que iban a bordo conmigo, que eran meros cargadores, unos 20.000 euros. Todos habían pasado por la cárcel, algunos varias veces, pero dos de ellos, recuerdo que me contaban que tenían hijos que tenían necesidad, y que por 20.000 euros se la jugaban. Días después, mi fuente, la persona que me había adentrado en la organización, me envió una foto con una chica con el pecho desnudo, y me decía, la suerte me sonríe. Nosotros estamos haciendo un vuelo ordinario, hemos salido aquí a la bahía de Algeciras en principio, vamos a rastrear un poco toda esta zona, pegadito entre el aeropuerto y lo que es la zona del tonelero, tenemos ahí muchos tráficos de embarcaciones neumáticas de tabaco, y parece que están esperando un poco la entrada para cargar cajas. Suelen cargar aquí, en esta zona de aquí. ¿Serían embarcaciones que transportan tabaco? Sí. ¿En qué distinguen que no es una goma que transporta hachís? Las embarcaciones que transportan fardo, que cada fardo suele pesar son unos 30 kilos, son embarcaciones de mayor porte, tienen más eslora, más motor, y luego por la forma de navegar que lleva, ¿no?, la estela que abre, pero aquí va entrando uno, ¿vale? Podemos ver, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esta neumática, ¿eh?, lo ha dejado, evidentemente ya está cometiendo una serie de infracciones y de ilícitos, ¿no?, porque en esta embarcación evidentemente vemos que no lleva luz, todo lo que hay aquí esperando para entrar para cargar cajas. Tengo aquí en pantalla una goma, voy a ver si va cargada, ¿vale? Esa es la de cuatro motores, tío. Estoy con una goma con Alevante de Ceuta, pero va vacía, está vacía, está vacía, ¿vale? Ok, ok. Ok, vacía, vacía y de cuatro motores, ok. Nosotros también se lo ponemos cada vez más complicado, más difícil, pero ellos arriesgan mucho, mucho, mucho más, lo que se lo acuerdan. Se trata de la desarticulación de una organización de narcotraficantes, en este caso estaban afincados en la desembocadura del río Guadalquivir, y que utilizaban este mismo río, pues, para la introducción por vía marítima de los álijos de Cachís. Nosotros empezamos esta operación porque se produce un hecho violento. Una serie de personas dedicadas al narcotráfico interceptan un vehículo en el que viaja una persona, natural y vecino de Sanlúcar de Barrameda. Ellos lo relacionan con un supuesto robo de una partida de Cachillo, que en el largo de Don Valo, como nosotros le decimos, se conoce como un vuelco. Lo retienen de manera violenta. Desde aquí empiezan golpes, insultos, amenazas, a llegar incluso a amputarle dos falanges de dos dedos de la mano derecha. Que esta persona no tiene relación con lo que ellos buscan, lo ponen en libertad. Y a partir de aquí nosotros es cuando empezamos a investigar. Nos encontramos con una organización perfectamente estructurada. En este caso, el alijo y la guardería, ¿dónde se situaban? Nos la encontramos en un paraje rural de Jerez de la Frontera. Y aquí es donde nos trasladamos. Nosotros venimos con los antecedentes de que estas personas habían llegado a utilizar para la intersección de este chico y demás. Habían utilizado armas automáticas. ¿Cómo proceden a entrar en el domicilio? La aproximación es sorpresiva y rápida. Todo lo que es la zona, evidentemente, está acotada. No hay posibilidad de que ninguna persona pueda salir por un sitio o por otro. Y realizamos una primera intervención en esta guardería, donde encontramos 102 bultos de cachís con un peso de más de 3.000 kilos. Y donde ponemos a disposición judicial a cuatro personas. ¿Cuánto dinero podían haber conseguido con tantos kilos de droga? Muchísimo dinero. ¿Millones? Millones de euros, sí. Muchos millones de euros. Este que ven es Hito Miñanco, uno de los mayores capos del narcotráfico de la España de los 80. 23 años después de cumplir condenas, se quedó a vivir en Algeciras y volvió a ser detenido por un blanqueo de capitales. Estamos en el centro de Algeciras y aquí este parking que está aquí cerquita es el que Hito Miñanco compró. Hito Miñanco, que recordemos que es el mayor narcotraficante de España. Hito Miñanco es uno de los grandes narcos que tenemos actualmente en este país, diría yo, junto con ya después los grandes narcos del hachís. Durante bastantes meses, él cumplía su tiempo en carcelario, le pilló en Algeciras y cuando accedió a un mayor grado de libertad, para estar fuera, él necesitaba un trabajo. Cualquier persona normal, como tú y como yo, que nos vemos en esa situación, pues buscamos un trabajo. Él lo que hizo fue comprarse un parking, poner a un testaferro y así figuraba... Pero no estaba su nombre. No estaba su nombre, él figuraba como si fuese el trabajador de aquí. Él venía aquí todas las mañanas, desayunaba aquí, echaba sus jornadas de trabajo, solía venir además vestido de una forma así como en chándal, muy normal, con las barbas, ¿no? A veces venía con unas chicas rubias, como lo desea todo el mundo, que resultó ser que era aparentemente su pareja. Este era uno de los sitios habituales, los que él paraba y demás, lo que pasa es que la gente no sabía ni quién era, siquiera. Podemos intentar preguntar a ver si quisieran atendernos. ¿Cuánto tiempo estuvo más o menos viniendo por aquí? Unos mesecitos. Venía a desayunar casi todos los días, vamos. Tostada con mantequita y mermelada y su zumito y su cafelito. ¿Eso era su menú? Sí. Yo sabía quién era más o menos por los comentarios que ya se escuchaban, una persona enorme y corriente. Cualquiera que hubiera venido no sabía quién era esa persona. Esta era la cara A. Después él tenía una cara B, en la que seguía desarrollando su actividad delictiva con el tema de la cocaína, seguía organizando alijos de coca a través del norte. Se aprovechó de la cercanía de la Costa del Sol y de la existencia de algunos clanes y grupos delictivos allí en la zona para mover algún tipo de acuerdo. Aunque él seguía siempre operando con el norte. Él nunca trabajó esta zona de aquí. Esta zona era ya de los narcos autóctonos. Es que hay quien piensa, claro, que pueda relacionar a Sitomiñán con el narcotraficante, con el narcotráfico que hay en la bahía de Algecira, en el campo Gibraltar, mejor dicho. Sí es verdad que existen nexos, es decir, existen nexos en común entre los cárteles gallegos y los cárteles de Andalucía o la zona de Andalucía. Mejor dicho, de hecho, ya se ha encontrado alguna vez que personas que trabajaban para los cárteles gallegos han acabado trabajando aquí en la zona también para determinadas cuestiones. Pero de momento, por suerte, aquí no se mueve cocaína en grandes escalas en lo que se refiere a avenida de Marruecos en semirrígida. Sí tenemos cocaína que se mueve a través del puerto de Algeciras en contenedores. Pero esas organizaciones no suelen ser de aquí, suelen ser de fuera. El hecho de que de repente se encuentre aquí también a Sitomiñán con nosotros mismos por los medios de comunicación, cuando nos enteramos, fue una sorpresa. Incluso es normal que se genere esa confusión, ¿no? Es decir, pero es que tenía algún tipo de acuerdo con los clanes de aquí. No lo tenía ningún tipo, pero bueno, vuelve a coexistir aquí de nuevo, en el sur del sur, este problema que tenemos con el narcotráfico. ¿Cómo es trabajar en el campo de Gibraltar para un periodista? Desde luego, complejo. Estamos hablando de que las mafias intentan controlar todo tipo de informaciones que se den de ellos. Incluso, por ejemplo, la policía suele siempre decirte que, bueno, pues seguro que tu coche, por ejemplo, ya lo tienen localizado algunos de estos grupos. Y el narcotráfico en estos últimos tiempos está golpeando muy fuerte. Jesús, ¿y dónde estamos ahora? Estamos en la que fue la casa de Sitomiñanco durante el tiempo que él estuvo ya viviendo en Algeciras, una vez que accedió al permiso a la colonia San Miguel, que es una buena zona de aquí de Algeciras. Aquí se detiene a Sitomiñanco, una madrugada, muy de temprano, se montó un operativo, por el cual la policía intervino, entró en la vivienda y lo detuvo. En el momento de la detención, él estaba durmiendo con la famosa chica rubia, de la que hablaban distintas personas y demás, que era aparentemente su cómplice y que en estos momentos también estaba detenida, y era la que llevaba un poco los negocios con los que él blanqueaba el dinero. ¿Por qué lo detienen por blanqueo de dinero? Se le detiene por blanqueo de capitales, efectivamente, porque él tenía dos empresas que eran un poco de pantallas con las que su pareja era la que estaba al frente de ellos, pero él seguía preparando golpes de cocaína para intentar alijar la droga a través del norte, del norte de España, de Galicia. En la madrugada de la detención, ese día se le encuentran cientos de euros en efectivo, pero también se le encuentran planos y demás de temas náuticos relacionados con los astilleros y los alijos de cocaína. Y aquí los vecinos prácticamente ni siquiera le conocían. De hecho, cuando se le detuvo fue lo que se generó, fue una gran sorpresa en el barrio. Sí es verdad que algunos vecinos cercanos comentaban que aquí entraba y salía mucha gente, pero a él pocas veces lo veían, decía que no se le suele ir a ver mucho. La casa además también tiene un servicio de un sistema de vigilancia, es decir, que también estaba bastante controlado. Una casa que es de alquiler y los alquileres aquí pues rondan aproximadamente los 2.000 euros aproximadamente. 2.000 euros, una persona que está encartelada, bueno, cumpliendo un tercer grado, un chalé como este, coches de lujo, algo estaba haciendo Sinto Villanco aquí, ¿no? Sí, la policía hilo muy fino, es una persona muy precavida y no ha dado un paso en falso y tal, pero yo creo que él mismo se tuvo casi que sorprender, ¿no?, cuando le pillaron porque realmente estaba todo muy bien montado, ¿no?, para que no haya más la atención. Lo que está claro es que aquí el que la hace la acaba pagando en el campo de Gibraltar. Siempre, eso es un mensaje que siempre repite las fuerzas de seguridad y yo estoy totalmente de acuerdo con ello, es decir, por una cosa o por otra el narco acaba cayendo.